Características funcionales del limusín Esta raza se formó en el sudoeste de Francia, en la región vasca. Su nombre proviene de la antigua provincia de Limogues. Aunque no se sabe concretamente su origen, se cree que es una variedad de la raza aquitanica, del tipo de Bostaurus frontosus. El limusín es más rústico que el charolais y su conformación fue orientada mediante selección hacia la producción de carne. Su color es amarillo claro, vallo. La cabeza es fuerte, de tamaño mediano, frente ancha y abultada. Perfil convexilinio, nunca saliente y redondeada. Poblada de pelo rizado. Órbitas poco marcadas. Cuernos francamente elípticos, insertados detrás de la nuca. Apenas arqueados hacia adelante. El cuello es corto y musculoso, bien unido al tronco y papada mediana. El tronco es largo y cilíndrico. Línea del dorso recto. Lomo ancho con costillas bien arqueadas. Glúteos de perfil convexo, musculosos. Miembros de tamaño medio, sólidos, de buenos aplomos, con pezuñas amarillas. Piel de espesor no muy grueso, elástica y cubierta de pelo rizado. Color. Pelaje amarillo claro o anaranjado. Que cubre íntegramente el cuerpo del bovino. Y se aclara en las extremidades y en la cara inferior del vientre. Tamaño. Los toros tienen un peso de 700 a 990 kilos. Las vacas adultas de 500 a 600 kilos. Y los bueyes de 700 a 1000 kilos. Esta raza es productora de carne. Difiere de la charolesa en que es más rústica y por lo tanto menos precoz. Su peso vivo también es menor. Los rendimientos de carne limpia varían entre el 55 y el 58%. La carne se considera de primer categoría para el gusto francés. Es de sabor agradable y bien veteada. La aptitud lechera está escasamente desarrollada. Las producciones oscilan entre 1800 y 2000 kilos por periodo de lactancia. Adaptación climática de la raza limousine. Prospera mejor en clima templado. Tanto si se practica el pastoreo como la engorda intensiva. Actualmente se está desarrollando la raza brahmusine. Que combina su sangre con el tradicional brahman. Esto es con el fin de contar una buena opción para el trópico. Sin embargo, las cruzas terminales limousine cebu. Son mejor opción para lograr becerradas de exportación aprovechando el vigor híbrido. Su distribución en México, a pesar de numerosos esfuerzos. Esta raza aún no ha ocupado un lugar importante en el medio ganadero. Aunque actualmente el número de criadores es ya visible. Se localiza en Zacatecas, Jalisco y Durango especialmente. Pero hay criadores en varios estados más. Y bueno mis amigos, amantes de la ganadería. Espero les haya gustado este video. Les invito a que me dejen un like. Suscríbete si eres nuevo. Al igual tu comentario es muy importante. Yo soy JDV y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!